Nosotros hasta el día miércoles, o sea hasta mañana, vamos a entregar hasta las 15 horas a todos aquellos compañeros que todavía no han venido, les decimos que se arrimen para que lleven su tarjeta y así pueden participar del evento que tendrá lugar el día viernes a las 21 horas. Entonces, habrá ahí en esta oportunidad, contratamos un servicio, el servicio Soria, y lo que se va a servir es pata flambeada con cerveza y tortas. Así que invitamos a todos los compañeros que lo que quieran participar, que va a ser en nuestra casa. Lamentablemente a lo mejor el tiempo mucho nos va a acompañar en cuanto que ya ahora son noches media frescas, pero bueno, después bailarán y también tenemos música, así que yo creo que la van a pasar muy bien. Los invitamos a todo este consejo directivo a que participen del día, de su día precisamente. Y una aclaración que quiero hacer antes de continuar es brindarle a todas las compañeras, a todas las compañeras del país, en especial a las nuestras por supuesto, de las empresas del Grupo Leritier, un feliz día hoy precisamente en su día. Muy bien. Artemio, volviendo a lo del viernes, ¿tiene un costo para el trabajador la tarjeta? No, no, no. Todos los eventos que hemos realizado, fiestas en salones y todo, siempre fue gratis. O sea que lo único que tenía que hacer el afiliado es participar nada más, pero nunca tuvo la tarjeta, cuando lo hacíamos en salones, nunca tuvo un costo. Así que en esta oportunidad, obviamente que tampoco la va a tener. Muy bien. ¿Qué cantidad de trabajadores estiman que pueden estar presentes? Mira, el anterior festejo de fin de año había más o menos 260, 270, eso es lo que contamos. Hasta ahora hay 200 tarjetas, esperemos que vengan algunos más que nos pone contentos, que se arriman a su casa, porque en definitiva es su casa, y por eso precisamente lo queremos hacer acá, porque nos sentimos bien, nos sentimos cómodos y no vamos a ninguna parte, porque el Consejo Directivo quiere que se realice acá, que participemos en nuestra casa. Bueno, recordar, hasta mañana miércoles hay tiempo para retirar tarjeta. Correcto, hasta el miércoles a las 15 horas que se retiran las chicas, lo pueden buscar, porque a la entrada vamos a solicitar, ese día en el portón de entrada se va a solicitar la tarjeta, por supuesto, para participar. El tema de la tarjeta es lo siguiente, es que tenemos que tener una idea exacta de la cantidad de gente que viene para el servicio que nos va a prestar el señor Soria, sepa de qué cantidad de gente se trata. Seguro.